Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y hoy os traigo una build, es una build genérica, no está hecha para ningún arma en especial, podéis llevarla con katana, con hacha espada, etc. Es una build hecha sin toque del maestro, porque está muy bien tener toque del maestro, es una habilidad muy buena, pero tampoco es que tengamos que llevarla así o sí, porque parece que se ha hecho ya casi como obligatorio tener que llevar el toque del maestro y no es así, no deja de ser una habilidad que lo único que hace es que no pierdas al final dando críticos, ni te sube el daño, ni te... vamos. Que es solo para eso, te ahorras un poco de tiempo en afilar, es para lo único que sirve y hay muchísimas build muy buenas que no tienen por qué llevar el toque del maestro y se pueden maximizar a tope, ¿de acuerdo? Lo ideal, ¿vale? Sería tener toque del maestro y poder, con las joyas que te han tocado, poder maximizar la build como las que os voy a enseñar yo ahora, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal, pero en caso de que no podamos, pues os traigo una build alternativa, la cual está todo maximizado, lo único que me falta es eso, toque del maestro. Y nada, chicos, poco más, ¿vale? Os dejo la build, a ver qué os parece, a ver si os gusta, lo único que tendremos que afilar, pues cada vez que el monstruo se vaya de zona o eso. Me afilamos y ya está, ¿de acuerdo? No cambia nada. Aún así con el arma que llevo, por ejemplo, esta desafilliva de elemento nitro, tengo el afilado muy estirado y realmente es que no me hace falta el toque del maestro, no tengo por qué ponerlo sí o sí en todas las build que hago. Así que nada, dicho esto, ¿vale? Os dejo con la build y a ver qué os parece. Bueno, chicos, pues aquí os traigo la build, ¿vale? Así queda estéticamente, con el velo de una novia sexy, digamos. Y nada, chicos, este es el arma que llevo, ¿vale? Que en este caso llevo la katana de desafilliva, la nitrosafi, así que bueno, pero lo dicho, no es para... Es una build general, ¿vale? No es para un arma en específico. Así que bueno, vamos a verla, venga, chicos, vamos para allá, el anillo que me hable, eh... Tecata, aquí la tenemos, ¿vale? Lo dicho no, lleva a toque del maestro, pero es que está maximizada a más no poder, es lo que hay cuando no tienes joyas, ¿de acuerdo? De eso se trata este vídeo. Así que bueno, a la izquierda tenéis las habilidades, perdón, las... Las armaduras y las joyas, y a la derecha os digo las habilidades, que ya las veis que son pocas, pero maximizadas. Bonus de ataque 7, bonus afinidad 7, instigador 5, bonus salud 3, bonus críticos 3, bonus punto débil 3, bonus salud completa 3, protección divina 3, bonus de desmayo y velocidad comer 1 más 2 de cada manto 3. Maximizada a más no poder, ofensiva a más no poder, me parece que ya no me queda ninguna habilidad ofensiva que ponerle a esta build, como mucho rompe partes, pero... Para bajar el DPS no hay ninguna mejor, más ofensiva que esta, absolutamente todas las habilidades ofensivas del juego, ¿vale? Aparte ese bonus, bonus salud, como siempre, y aparte ese bonus, perdón, protección divina 3, que encima hace que sea defensiva la build, ¿vale? En el... bueno, el bonus de desmayo, que encima hace que 10% de... vamos, cada vez que nos desmayamos suba el ataque un 10% y la defensa un 15% con un total de dos veces, así que un 30% la defensa y un 20% el ataque. Ya de por sí, ¿vale? Temos un ataque muy alto, vamos a verlo aquí, 1103 de ataque, la defensa no le haga mucho caso, chicos, porque no tengo las armaduras maximizadas. Con 50% de afinidad, nitro 210, tampoco hace falta mucho más, ¿vale? Porque el nitro al principio le entra mucho al bicho, pero una vez que se va acostumbrando, como es como la parálisis y como el veneno, pues le cuesta cada vez más entrar, así que tampoco hace falta que eso sea extremadamente alto. Afilado blanco larguísimo, ¿vale? Y... lo he dicho, chicos, para esta katana que llevo, ¿vale? Os lo voy a enseñar, la katana es a Fijiba, que yo le he puesto aumentar afilado 6, 3 aumentos de ataque 5 y un aumento de espacios de nivel 3, incluso valdría con 2, ¿vale? Si os sale el de 4, vamos, el de 6, el nivel 6, no lo cojáis porque perdéis el afilado 5 y me interesa más tener afilado que los espacios, ¿vale? Con ese de 3 va que chuta. Por eso tengo un ataque tan alto, la afinidad ya es por el 10%, o sea, 5% viene con el arma, más el otro 5 que nos da, bonus ataque a nivel 4, ya son 10, más los 40, suman 50. Más instigador, que da 10%, cada vez que se activa, ya son 60, más el bonus punto de build, si le damos en parte blanda, llegamos a 110. Nos pasamos del 100%, ¿vale? Y nada más, chicos, poco más, ¿vale? Así se quedaría la build. Lo dicho, es la meta, ahora mismo, sin toque del maestro, ¿vale? En caso de que tengáis joyas y podáis ponerle ese bonus a luz completa y maximizarlo todo a tope, pues sí conviene, ¿vale? El de toque del maestro, pero si no lo tenéis, si no podéis hacer esta build con toque del maestro, pues aquí tienes una alternativa, ¿vale? Y... poco más, chicos, ya está. Nada más que deciros, ¿vale? Darle like si queréis, compartirlo si queréis, suscribiros si queréis, y nada, un abrazo a todos, pasar buen día, chao.